¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, yo soy Jennifer, yo soy Luisa y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Mi Mundo en el Campo. El día de hoy les vamos a mostrar todo el procedimiento del cultivo del cilantro. No olvides suscribirte y darle un like a este video. Y ver el video completo. El primer procedimiento es ir y sembrar el cilantro. ¡Vamos chicas! Ya estamos con mi papá y entonces nos va a explicar cómo es el procedimiento de la siembra del cilantro. Hola. Bueno, en el video de hoy les vamos a explicar cómo sembramos nuestro cilantro y cómo lo cosechamos. Vamos a la primera parte que es cómo lo sembramos. Ya tenemos aquí un terreno listo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos de semilla lo que cojamos en la punta de los dedos. Sembramos así. Papi, ¿aproximadamente cuántas semillas? Pues nosotros no tenemos un cálculo, simplemente lo que cogemos aquí en Ranga les muestro. Yo siembro lo que cojo así en la punta de los dedos, así. Entonces, así se siembra más o menos, así como estamos acá. Papi, por ejemplo, ¿usted siembra una mata acá a cuánto le queda la otra mata? ¿A cuánta distancia siembra la mata? Más o menos estamos sembrando entre surcos a 40 centímetros y de matica a matica a 20 centímetros. Es como sembramos el cilantro de nuestra finca. Pues habrá personas que hacen la era y regan todo el cilantro, lo regan así, lo tapan. ¿Cuánto tarda este cilantro para germinar? El cilantro tarda entre 8 y 10 días para germinar. Es un promedio que tenemos otro, nosotros lo sembramos y a los 8 o 10 días ya están haciendo la matica. Aquí tenemos un cilantro que ya nació y tiene dos semanas, miren. Estas dos las maticas que nosotros sembramos. Las que así como vimos en la parte de allá, ya tenemos aquí un cilantro. Como lo pueden ver, está bien bonito, está bien, tiene dos semanas y está en su óptimo crecimiento. Papi, ¿este cilantro cuántos días tiene germinado? Esta siembra ya tiene cuatro semanas. Aquí como la pueden ver, ya está bien, bien, bien frondosa. Esta tiene cuatro semanas, ya está, ya está creciendo y está ya próxima para salir, para salir del mercado. Papi, como podemos ver, aquí usted ya empezó a arranjar el cilantro. ¿Aproximadamente cuántos días tiene nacido este cilantro sabemos aquí? Este cilantro tiene siete semanas de haberlo sembrado. Ya estamos cosechando, como usted lo vuelve, ya lo estamos arrancando. Ok, papi, ¿y en qué momento podemos saber nosotros que ya podemos ir arranjando este cilantro? Mire, el cilantro, les voy a decir, el cilantro hay que cosecharlo antes de que venga el muestro. Uno cosecha el cilantro así, esta es una masa. Entonces, tenemos que mirar el cilantro que no vaya a echar flor, apenas el cilantro esté así, vea. Cuando él empiece a echar esta, que es donde se echa la flor, hay que arrancarlo. Hay que evitar que el cilantro se florezca. Porque si se florece, ya está el cilantro, se ha pasado de cosechar. Esta es una mata óptima, simplemente uno le hace el narreglito así y queda óptima para el consumo. Se saca solamente las hojitas amarillas. Simplemente se limpia así, se le quitan estas hojitas amarillas que por el invierno se amarillan un poco. Así se arregla el cilantro para venderlo. Entonces, ya está óptimo, mire, es una mata óptima para el consumo, no ha echado la semilla. Aquí nos damos cuenta nosotros que está listo para cosecharlo, para llevarlo al mercado. Papi, ¿usted cuánto cilantro está sembrando semanal? Bueno, aquí en nuestra vinca estamos sembrando libra y media de semillas semanales. Eso es lo que sembramos acá semanalmente para tener una producción constante para llevarlo al mercado. Semanalmente, entonces, como estamos sembrando libra y media semanal, antes tenemos una buena producción para tener constante el mercado. Papi, ¿usted cuánto cilantro arranca semanalmente? Pues a esa libra y media de semillas estamos sacando más o menos un promedio de 450 libras de cilantro hacia la plaza. Eso estamos llevando al mercado. En esa siembra que estamos haciendo semanal, estamos produciendo más o menos 450 libras. Producimos en un lote como el que estamos arrancando aquí. Papi, ¿cuánto terreno necesitamos para sembrar una libra y media de cilantro? Bueno, aquí en nuestra finca se nos está yendo una densidad de 25 metros por 7 metros. Quiere decir que cilantro se puede sembrar en terrenos muy pequeños para una muy buena cantidad. Porque, como vemos, en 7 metros por 25 estamos sacando 450 libras al mercado. Entonces, es un negocio que no necesitamos muchas extensiones de tierra. Y lo podemos producir muy bien. Bueno, papi, entonces con todo lo que usted nos acabó de decir, nos da a entender que el cilantro es una muy buena oportunidad para nuestros campesinos, para que lo siembren, porque nos da muchas ventajas, como por ejemplo, no se necesita mucho dinero, ni de mucho tiempo, ni de mucho trabajo. Y además es que necesitamos un terreno muy pequeño. El cilantro es muy rico en las comidas, un caldo o un tancocho, como nosotros lo decimos acá en nuestra finca. Y también sirve para medicinales. También sirve para... Es medicinal. Medicinales, entonces les recomiendo que siembren en su finca, porque no cuesta nada. Mira amigos, les quiero decir una cosa. En esta época, donde las situaciones se ponen un poco delicadas en el campo, tenemos que ser muy recursivos. Las personas que tenemos unas fincas muy pequeñas, tenemos que ser muy inteligentes en nuestra finca y empezar a sembrar cultivos que nos generen poco gasto, unos espacios muy pequeños y de pronto la plata que recojamos sea una buena plata, que nos va a servir para los gastos y para todas las necesidades de nosotros, los campesinos. Entonces amigos, es un cultivo alterno que estamos utilizando en nuestra finca. Hasta ahora hemos cogido tres cosechitas, nos ha ido muy bien y los invito a que sigamos para adelante. Los campesinos tenemos que ser unas personas inteligentes y saber trabajar la tierra, sacar buenos buenos productos. También de los que están en la ciudad que también sirven cilantro en su casa. O sea, pongan en una huerta casera en su casa y siembren cilantro allá en su casa, que también no pueden hacer los de las ciudades, no solo los del campo, sino también los de las ciudades. Entonces ustedes, ustedes también intentenlo y también sirven cilantro que es muy bueno en las comidas. Los ciudadanos también pueden sirvar cilantro o muchas otras cosas, no solamente los campesinos. Vamos a mostrar cuál es el trabajo que hacemos con mi papá aquí en la ciudad entera. Entonces simplemente arrancamos una mata de cilantro y le quitamos toda la tierra. Después procedemos a quitar todas las hojas amarillas. Y pues si queda pues pasto y todo eso también se quita. Así queda nuestro cilantro después de arreglarlo y así se lleva para la casa. La casamos y después lo llevamos al mercado para venderlo o también pues para consumirlo, que es muy rico. Y todo esto, espero que les haya gustado el video. Suscríbete en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones, dale un buen acaso a este video. Si te gustó, comparte este video con tus amigos o familiares y síguenos en todas nuestras redes sociales que salimos a mi mundo en el campo. Y no olvides, sembrar muchos cilantro y viajes muy saludables. Yo soy Laura, yo soy Jennifer, yo soy Luisa y yo soy Laura. Gracias. Gracias.